Gracias, señor Presidente. Hemos visto durante estos dos años que nos ha tocado estar muchas recomendaciones que tienen que ver con el FOSEM. Algunas de ellas, como creo que es este caso, no están dentro de la órbita del FOSEM, por más que tengamos toda la intención de que eso ocurra. Tiene que ver más con una integración dentro de la Argentina que una integración regional. Por lo menos, salvo alguna excepción, como fueron algunas escuelas rurales que se construyeron en la provincia de Santa Fe, el proceso de financiamiento del FOSEM tiene que ver con toda aquella estructura o infraestructura que tenga que ver con igualar las condiciones de un país y fundamentalmente en el ámbito de la frontera o en el ámbito de un trazado compartido por los distintos países que sea necesario marcar como un corredor. Pero más allá de eso, recomendar al CMC no es el proceso lógico que pide el FOSEM para aprobar un proyecto o para analizar su factibilidad. Yo le plantearía al autor del proyecto que en todo caso declaráramos como importante el analizar esa obra, pero el proceso es absolutamente inverso. Es la provincia de Corrientes quien tiene que presentar frente al organismo, a la representación del organismo en la Argentina y eso tiene un proceso de evaluación entre miembros de los 5 o 4 países ahora que integran ese fondo y a partir de ahí se da el visto bueno. Bueno, no va a tener mucho, no va a servir de nada y lamentablemente el hecho de recomendar porque jamás el CMC va a enviar, contrario al procedimiento que ya se ha fijado, una recomendación en este sentido. Por ende lo que plantearía es que lo cambiemos por un proyecto de declaración augurando que se pueda realizar esa obra, pero la decisión de la realización de esta obra que sin duda debe ser importante para la región y para esta provincia depende primero de la provincia que pueda presentar el proyecto en el mecanismo que lo prevé el propio FOSEM. Gracias.